¿Qué tal? Vamos a observar el procedimiento de toma de muestra para una gasometría arterial. En principio, hay que recalcar que se deben de utilizar jeringas diseñadas para tales fines, las cuales ya contienen heparina liofilizada en sus paredes y además contienen un cubo de purga y un tapón específico. Esto, dado que ya cayó en desuso la antigua práctica de heparinizar con la heparina líquida comercial las jeringas convencionales. Esto porque varían mucho los resultados, incluyen fuentes de error y además de que es difícil de estandarizar. Vale la pena aclarar que en el procedimiento de este video se va a realizar de alguna manera un poco lenta para poder ir explicando paso a paso todos los detalles. Sin embargo, en la práctica debemos de ser muy rápidos en todos los pasos porque la muestra puede coagular y el tiempo en estas situaciones es de vital importancia. Debemos de tener mucho cuidado en que la muestra no esté coagulada y no vaya con burbujas porque puede ser una situación de rechazo. Además de que cuando nosotros en área de proceso recibamos una gasometría, dado que siempre es un estudio de urgencia máxima, pues debemos de pausar todo lo que estemos haciendo con tal de estar atendiendo a la gasometría que haya llegado. Una vez hayamos evaluado la zona con el test de Allen, como lo revisamos en el video anterior, es necesario localizar el pulso. En este caso, pues ya vimos que en cualquiera de los dos está apta para punción y pues localizamos el pulso arterial de cualquiera de las dos arterias y una vez localizado en el lado y que a nosotros nos convenza y donde sintamos confianza, pues vamos a realizar la asepsia de la zona previo a la punción. Vamos a abrir nuestra jeringa. La jeringa contiene tanto un tapón como un cubo para purga. Pero eso los vamos a utilizar una vez que terminemos y tengamos la muestra. Hay jeringas de 3 y de 1 mililitro. Esta es de 3 mililitros. Entonces, una vez asegurada la punta y una vez purgada esta misma, vamos a jalar el émbolo hasta el mililitro y medio, es decir, la mitad. Si fuera una jeringa de 1 mililitro, jaláramos el émbolo hasta el medio mililitro. Normalmente basta con un mililitro de muestra para la gasometría. Una vez localizado el pulso con ambos dedos, quiere decir que en medio de ellos vamos a estar localizando la arteria. Y con el bisel hacia adelante y en un ángulo casi de 90 grados, vamos a introducir la jeringa. ¡Suscríbete! 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 Una vez en arteria, la jeringa, por la misma presión de la sangre, va a empezar a llenarse. En este nivel ya tenemos el mililitro suficiente, pero podemos seguir jalando el émbolo para conseguir mayor volumen. Una vez con el volumen adecuado, sacamos el paciente o la persona que nos está ayudando va a tener que apretar fuertemente y nosotros nos pasamos al cubo de purga. Ahora, tenemos que puncionar el cubo y presionar el émbolo hacia abajo, en esta forma, para que cualquier burbuja de aire salga por encima del émbolo y que no queden espacios sin sangre. Ya que esté así, vamos a desechar la punta con todo y el cubo en el residuo de punzo cortantes y colocamos el tapón de rosca. A este nivel vamos a mezclar, ya sea con 5 inversiones completas o bien girando por 5 minutos la jeringa, cuidando de no tocar la zona donde tiene la sangre. Para asegurar la homogeneidad con el anticoagulante. Y ya está lista para procesarla inmediatamente. Recuerden que la gasometría es un estudio de urgencia en donde debemos de dejar todo lo que está haciendo para darle prioridad. Pero si este no es el caso, lo tenemos que mandar a una área de proceso, se tendrá que resguardar a una temperatura de 4 grados hasta su análisis, el cual no deberá demorarse más de 20 minutos.